Bueno, presidente, le voy a regalar unas ciruelas, pero son tres. Le quiero pedir a ver si se anima a tirar y a hacer malabares con estas ciruelas para ver sus habilidades, ya que estaban acá, pero bueno, se las puede llevar igual. Son tres, no sé, llévesela de postre, porque me gustaría... Sí, le gusta, ¿no? Vio que alguna viene, pero esas también, ¿eh? Bueno, presidente, muchas gracias. Bueno, ¿cómo ve el año de gestión? Estamos llegando al año, primero de marzo. ¿Qué me puede decir eso? No te pongas ansioso. Falta, ¿no? Falta. Bueno, gracias, presidente. Presidenta, hablando con nosotros. Buenos días.